Te daré el amor que no has tenido Cuando viví sufriendo, te acabo, pero nunca me olvidaré Te amo, te amo Para mi vida sí, te amo Para mi vida sí ¿Cómo podías tú vivir, cómo podías tú vivir sin ella? Si no la quieres dejarla, si no la quieres dejarla vivir en paz ¿Cómo podías tú vivir, cómo podías tú vivir sin ella? Si no la quieres dejarla, si no la quieres dejarla vivir en paz ¡Vaya el ruido! ¡Vaya el ruido! El amor que no has tenido Te amo, pero nunca me olvidaré Te amo Te amo Para mi vida sí Te amo Te amo Para mi vida sí ¿Cómo podías tú vivir, cómo podías tú vivir sin ella? Si no la quieres dejarla, si no la quieres dejarla vivir en paz ¿Cómo podías tú vivir, cómo podías tú vivir sin ella? Si no la quieres dejarla, si no la quieres dejarla vivir en paz ¿Cómo podías tú vivir, cómo podías tú vivir sin ella? Si no la quieres dejarla, si no la quieres dejarla vivir en paz ¿Oh, oh, 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 oh. El amor